Para dejar de arrepentirme por decirte que no, no estoy seguro si me alcanza una vida Si fue por mí que tú lloraste, si adiós, yo también cargo esa herida Por más de un año yo contuve la respiración, por trece meses pensé lo que diría Y hoy que te vi ya no me sale la voz ni el aire que antes tenía Sé que soy culpable del tiempo perdido y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión y hoy vuelvo a encontrarte Te haré de todo para no soltarte, porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Tanto y aparte, tú sabes bien que yo no juro en vano Le estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Puedo explicarte cada signo de interrogación Si tú me miras tal y como lo hacías Cuando pensé por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable del tiempo perdido Y que mi promesa se fue con una canción Al montarme en ese avión y hoy vuelvo a encontrarte Te haré de todo para no soltarte, porque yo nunca me cansé de amarte Y quedan cartas que no he puesto en juego Tanto y aparte, tú sabes bien que yo no juro en vano Y estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo para no soltarte Porque yo nunca me cansé de amarte Y aunque eran cartas que no he puesto en juego Tanto y aparte Sé que yo no juro en vano Y estoy jurando no soltar tus manos Y si es por ti las mías pongo el fuego A las cenizas no les tengas miedo Que si te quemas yo también me quemo Y si es por ti las mías pongo el fuego